Muy buenos días a todos y bienvenidos a la tercera sesión de Café con Hielo. Para los que todavía no habéis podido asistir a ninguna otra reunión con nosotros, a ninguna otra Café con Hielo, se trata de una sección en la que vamos a presentar trucos, consejos en torno a nuestras máquinas de hielo y en torno al mundo del hielo. Hoy concretamente queremos hablaros de los nuevos refrigerantes R290. En ITV estamos comprometidos con el medioambiente y, a ver, voy a desactivar, perdón, que se oye un audio por ahí. Vale, ya está. Como comentaba, en ITV estamos comprometidos con el medioambiente y estamos dando un gran paso en el desarrollo de máquinas de hielo más sostenibles y con una mayor eficiencia energética. De hecho, aquí en nuestra fábrica en Valencia contamos con una planta solar que produce energía limpia, suficiente para hacer funcionar todas las máquinas de la fábrica. Además, gestionamos los residuos de forma responsable, utilizamos agua reciclada en toda la producción y hemos conseguido eliminar completamente los papeles de planta gracias a la digitalización de todos los procesos. Pero bueno, uno de los retos a los que estamos trabajando actualmente es precisamente en el paso de todas las máquinas de hielo al nuevo refrigerante R290. Para ello, hoy contamos con Laura Cremades, del servicio técnico de ITV Ice Makers, que nos va a contar cuáles son los beneficios y las ventajas de las nuevas máquinas con este nuevo refrigerante R290. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. Bueno, espero que estéis bien. Me alegra que os haya parecido interesante el tema y agradezco que hayáis podido sacar un huequecito para atender. Bueno, para empezar, Laura, ¿nos podrías explicar cuáles son las ventajas de los nuevos refrigerantes naturales? Claro. Los refrigerantes naturales, como sabréis, están presentes en la biosfera y tienen un potencial de calentamiento atmosférico bajo o nulo. Sus ventajas se pueden resumir porque son sustancias de origen natural, por tanto, no perjudican a la capa de ozono, tienen un impacto prácticamente cero en el calentamiento global. Son refrigerantes más económicos y han presentado una excelente eficiencia energética. Como sabréis o habréis trabajado con ellos, los principales refrigerantes naturales utilizados hoy en día en la industria de la refrigeración son el CO2, el amoníaco y los hidrocarburos. Sobre los hidrocarburos y el amoníaco, se ha visto que presentan muy buenas propiedades termodinámicas, pero se debe limitar su carga por cuestiones de seguridad, son tóxicos o inflamables. El CO2 es un refrigerante, digamos, más seguro, pero es un gas de efecto invernadero, por lo que podría provocar modificaciones en el medioambiente y fomentar la destrucción de la capa de ozono, además que trabaja a presiones más altas. Por lo tanto, viendo las posibilidades y intentándonos cumpliendo la nueva normativa, nuestro reto desde ITV ha sido la implantación del R290. Bueno, como comentas, actualmente estamos implementando este nuevo gas en todas nuestras máquinas. ¿Nos podrías decir cuáles son las ventajas de nuestras máquinas con los nuevos refrigerantes R290? Claro, pero si me permites, María, voy a orientar esa pregunta en dos sentidos, ¿vale? Las ventajas del refrigerante en sí mismo y las ventajas del equipo trabajando con él. Bueno, aparte, lo que ha hecho que el R290 sea un refrigerante casi perfecto sobre otros refrigerantes, es su insignificante potencial de calentamiento global, el PCA, y su nulo potencial de agotamiento del ozono, el PAO. Además, la vida útil del propano, es decir, la permanencia del gas en la atmósfera o su tiempo de degradación está considerado en meses, cuando, por ejemplo, el R404 es de 100 años. Por eso, y aparte de los precios y las tasas, que a muchos les importará, también es conveniente que se recuperen los refrigerantes de los gases con un equipo de trabajo adecuado. A nivel de presiones, trabaja una presión de trabajo menor. Si lo compramos con los equipos de 452, que estábamos fabricando antes, la presión de seguridad la establecíamos a 30 bares, y con R290, con el propano, lo estábamos estableciendo a 25 bares. La presión de condensación, también para hacer una idea, está entre el rango entre 16 y 18 bares en R452, y en R290, entre 11 y 13 bares, y en la evaporación también, que trabaja en presiones menores. El propano es una alternativa ecológica y permanente a largo plazo. Esto es porque el mercado ya se ha adaptado a las necesidades y exigencias y ya se han desarrollado todos los componentes necesarios para hacer posible esta realidad. Además, la carga del R290 es a posible... ¿Me oí repetida? Se te oye mal ahora. Ahora ya se te oye bien. ¿Me oís? Sí. Como estaba diciendo, la carga del propano es aproximadamente un 40% de la carga que se usaría en equipos de 404 para obtener el mismo rendimiento frigorífico. Otra ventaja es el bajo consumo energético y la mayor eficiencia, y esto es también por la evolución de los compresores y el resto de componentes usados para el propano. Es un refrigerante químicamente inactivo en los tiempos de refrigeración y ha presentado muy buena compatibilidad con los componentes o los materiales en contacto directo. Ahora, viendo las ventajas de nuestras máquinas usando este refrigerante, vamos a comentar que la limitación de carga máxima que tenemos a 150 hace que esa reducción la podamos ver como una ventaja. Es un ahorro económico al usar menos gas. Aunque sea un refrigerante inflamable, las máquinas con R290 están equipadas con componentes Atex, con certificado Atex. Esto quiere decir que los componentes pueden trabajar a una atmósfera explosiva. Se han eliminado todos los posibles focos de inición, creando cámaras herméticas para aislarlos, el cuadro eléctrico tiene su propia ubicación con una chapa sellada y hermética para aislarlo, los interruptores tienen ese certificado Atex, como os estaba diciendo, y los condensadores y ventiladores son de aluminio, ya no se utiliza el hierro, para evitar las posibles chispas que se puedan producir por rojo. Además, aprovechando la transición, también ha habido una mejora en el sistema de ventilación, haciéndolo un 38% más eficiente que en otras configuraciones pasadas. Esto principalmente se debe a la posición del condensador, que lo hemos colocado en diagonal respecto al frente y permite una mejor ventilación del equipo, por tanto, mantiene mejor el rendimiento en condiciones de calor o de mala condensación. Con nuestras máquinas de R290, van a estar controladas con una placa electrónica. Esta placa permite optimizar y hacer flexible cada máquina, además que esta misma placa se puede instalar en diferentes modelos. Además, nos ayudará a identificar los fallos o las alarmas averías que pueda presentar la máquina. Y eso se verá con unos LEDs iluminados de forma intermitente. Y esto sería un poco el resumen de las ventajas que me he preguntado. Vale, perfecto. Y por aterrizar toda esta información, estos beneficios en modelos concretos de nuestras máquinas, algunas personas, Laura, ¿nos podrías decir con datos en qué han mejorado cada una de las gamas de máquinas de hielo que ya hemos pasado a R290? Claro. En ITV se ha incorporado el R290 en diferentes gamas y el resultado ha sido muy favorable, muy positivo. Vamos a compararlo con versiones anteriores. Lo que hemos visto es que en máquinas en la gama NG, en cubitos Alfa, Gala, Delta, Superstar, la mejora es hasta un 11% en la producción, además de que el rendimiento y el consumo de energía también se ha mejorado. En la gama Spica, que sería con el evaporador vertical, se permite ahorrar un 25% de energía y un 50% de agua. Y la gama Ice Queen aumenta más de un 7% en los índices de energía y de agua. O sea, hemos visto que en las tres gamas, en todas las gamas, presentan significativos ahorros de agua y de energía. Vale, perfecto. Pues, bueno, si alguien tiene alguna pregunta en torno a todo lo que nos está contando Laura, o sobre los refrigerantes naturales, podéis o bien activar el audio y lanzar la pregunta, o bien podéis dejarla por el chat y la leeremos. Hola, buenos días. Oscar. Ah, está escribiendo. A ver, espérate. Sí, dice, has orientado la carga de R290 como una ventaja, pero ¿no es un refrigerante peligroso o inflamable? ¿Se debe tener en cuenta algún detalle o ubicación concreta de estas máquinas? No, no. No es necesario, a nivel de usuario, no es necesario acondicionar el local para ubicar la máquina. El técnico lo que tiene que tener en cuenta es que si va a hacer una reparación o un mantenimiento, tenga las herramientas adecuadas y realice el procedimiento adecuado para evitar peligros. Como he dicho, las máquinas de R290 tienen, o sea, su equipación se compone de componentes ATEX y además la carga es muy baja, muy pequeña. Leí, bueno, leí, no, en un curso de Embraco mencionaban, como dato curioso, decían que 150 gramos de propano equivaldrían a tres encendedores de bolsillo. Y, bueno, sí que me gustaría comentar que ITV sí que se ha tenido que adaptar como fabricante en la manipulación en fábrica, por supuesto. Los principales puntos que tuvimos que adoptar fueron una vigilancia continua de los consensores de gas en áreas con posibles fugas o áreas de estación de carga y una extracción forzada de estas áreas, de la zona de carga. Existe una especie de corralito o un área, o sea, el área de carga es una especie de corral sellado y continuamente ventilado, lo que hace que si hay alguna detección del gas, se activen las alarmas, se desconecten los equipos eléctricos y se evacúe el gas con potentes extractores. Pero a nivel de usuario no habría que tener ninguna... Vale, bueno, Jaume también nos pregunta que si tenemos previsto utilizar CO2 para unidades de mayor producción para evitar los temas ATEX. Estamos utilizando el... Bueno, tenemos equipos de CO2 que se conectan a central, pero ahora mismo para equipos pequeñitos no lo estamos considerando. Para equipos de mayor sí que tenemos en catálogo unos equipos que trabajan con ese refrigerante y espero que se conectan, que necesitan de una central. Ya veremos cómo evoluciona. Pero de momento aportamos, o sea, estamos comprometidos o preferimos el de relojado. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué queréis hacerle a Laura? Hola Eugenio. Hola Eugenio. ¿Podrías destacar alguna consideración en el mantenimiento o reparaciones de las máquinas con este gas? ¿Hay alguna diferencia? En cuanto al... Sí, bueno, sí que destacaría dos puntos importantes, bueno, tres puntos, que serían en el vacío, en un vaciado adecuado al hacer una reparación, hacer un vaciado adecuado de todo el refrigerante, tener el equipo o equipamientos completo, digamos, para trabajar con este gas. Es un gas que trabaja con aceites poliolésteres, o aceite de polioléster, que es un hidroscópico, esto quiere decir que pues que tiende a captar humedad, entonces tenemos que mantener mantener la máquina lo más aislada de humedades, bueno, intentar que no entre humedades al sistema para evitar ruidos o obstrucciones posteriores, hacer un barrido, otro punto sería hacer un barrido de nitrógeno adecuado, y también poner la carga a peso, porque al trabajar con cargas tan bajitas, esto es muy crítico, esta carga es muy crítica, y cualquier variación, o sea, no se permite un porcentaje de tolerancia. Vale, perfecto, gracias Laura. Bueno, ¿alguna pregunta más? También os invito a que si tenéis algo, os surgen más dudas de más adelante, nos escribáis a service.itv.es. Han lanzado dos nuevas, sí, Jaume, ¿hay que asegurar la correcta ventilación en caso de reparación? Sí, Jaume, esto en reparación sería recomendable siempre hacerlo en taller y tener el área de trabajo que esté bastante ventilada, y conectar los sistemas de seguridad, o sea, de detección de gases. ¿sabéis si existen bombas de vacío con validez ATEX? Si son necesarias. Lo desconozco, diría que sí, pero eso te lo tendré que averiguar si me lo permites. ¿Vale? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues, si nadie tiene ninguna otra pregunta, como ha dicho Laura, cualquier duda que os pueda surgir, nos podéis escribir, podéis escribir directamente a service.itv.es sobre todo si es un tema relacionado con los refrigerantes. Y, bueno, muchísimas gracias a Laura por poder estar hoy con nosotros y darnos esta súper explicación, creo que ha sido muy clara. Y gracias a todos por asistir a una sesión más de Café con Hielo. Espero veros a todos también en la siguiente que hagamos el próximo mes. Y gracias por dedicarnos un tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.